Se nos acaba el tiempo. Ya has visto lo que está pasando ahí fuera. ¡Pues vamos a alcanzar! ¡Vamos! ¡Agárrate! Yo puedo con Tomás. Tarde o temprano aparecerá. Justo lo que me temo. Os escogieron porque sois inmunes a una plaga que está exterminando a la raza humana. ¡Mi hijo! ¿Creen que merece la pena sacrificaros para encontrar una cura? Jamás se detendrán. Tendremos que detenerlos nosotros. La última ciudad. La base de operaciones de cruel. Es la boca del lobo, hermano. Allí es a donde vamos. Pasamos tres años detrás de los muros intentando escapar. Y ahora queremos volver a entrar. Me pido copiloto. El mundo se muere. Solo si encontramos una cura habrá merecido la pena todo esto. ¿Te arrepientes de lo que hiciste? Hice lo que me parecía correcto. No hay garantías de regresar con vida. Esto lo empezamos juntos. Y debemos acabarlo igual. ¿Aún sientes algo por ella? ¡No me mientas! Vamos. ¿A cuántos chavales tienen que raptar, torturar, matar? ¿Cuándo acabará esto? Acabará cuando encontremos una cura. Tomás puede salvar a tus amigos. ¿O puede salvarnos a todos? ¡Vamos, rápido! Por favor, Tommy. Por favor. ¡Gracias! ¡Gracias!